La Z-101 presenta El Gobierno de la Mañana. Una producción de Bienvenido Rodríguez. El Gobierno de la Mañana. Buenos días al país, buenos días al mundo. A las siete en punto de la mañana estamos con ustedes al aire una vez más para llevar todas las informaciones pertinentes a la actualidad informativa. Del país y del mundo. Nuestro abrazo y saludo a los de aquí y a los de allá. El país de aquí que nos escucha a través de las frecuencias compartidas de la Z-101 que abarcan todo el territorio de la República Dominicana. El país de allá que nos escucha a través de todas las vías alternas que también tienen a su disposición los de aquí. Como son el portal de la Z-101, como es la aplicación Z-101 digital de los celulares, como son los distintos canales de la plataforma YouTube, como es la pantalla chica ZTV que también está en los sistemas de telecable del país, Roku TV, cadena de streaming. Así como también la posibilidad de darnos seguimiento en las plataformas de redes sociales. Sea nuestro abrazo a toda la audiencia de este Gobierno de la Mañana y Z-101. Treinta y ocho años sembrando y cosechando, sembrando a través de un trabajo responsable ante los micrófonos, tratando de aportar no solo información, juicios de valor, razonamientos, argumentos de las distintas posiciones que muchas veces tenemos sobre temas importantes. Pero sobre todo intentando hacer un trabajo veraz, un trabajo atado a la realidad, al menos a cómo la percibimos y desde ese punto de vista no que ustedes piensen como nosotros, sino contribuir precisamente a generar un criterio propio en el pueblo dominicano. Un pueblo mejor informado, un pueblo con un criterio mejor establecido, suele ser una sociedad que toma mejores decisiones y que presiona mejor y correctamente a quienes le gobiernan, a sus poderes fácticos, hacia los caminos más legales y legítimos. Esa es la idea, la información es parte del poder, incluso económico, porque es el commodity, es la materia prima más valiosa del siglo XXI. De manera que seamos partícipes pues de informarnos y de ir estableciendo cada uno de nosotros nuestros argumentos y puntos de vista sobre todos los temas de las políticas, de las instituciones, de la respuesta a los servicios públicos, de las propuestas que se hacen ahora en este momento de reformas importantes, así como de todos estos temas de interés. Gracias por estar ahí, tratamos de reciprocar esa confianza, de abrirnos el acceso a sus hogares, a los vehículos donde están, a los lugares de trabajo que ya se habilitaron hace rato, a todo sitio donde sea posible escucharnos. Lo tratamos de reciprocar haciendo entonces un servicio desde aquí lo más responsable, sensible y consciente de sus necesidades. También la interacción que generamos a través de la línea telefónica, nuestra línea de WhatsApp también para conocer lo que ocurre en las comunidades y sus denuncias que para nosotros también son muy importantes proyectarlas y amplificarlas en esta plataforma, la Z101 y el gobierno de la mañana. Todo lo anteriormente dicho, descrito, recuerden, forma parte de una visión por parte de don Bienvenido Rodríguez Urán, fundador, presidente de esta estación y de este grupo de medios de comunicación. Bienvenido Rodríguez León Bienchi en la toma de decisiones suntual en la parte ejecutiva y en la visión de una empresa que no se detiene, que intenta siempre cada día agregar algo, buscar mecanismos de estar más presente todavía en los legítimos intereses de nuestras audiencias. Gracias por estar ahí. Queremos también dar gracias a este gran equipo que nos acompaña, la parte técnica, la parte administrativa, así como también nuestros compañeros de cabina. Como en cada mañana, vámonos de inmediato con todos los titulares que tenemos para este día de hoy, no sin antes mencionar dentro de nuestros colaboradores, Acundo Camarena en los controles, Josefina Ortiz y Karina Lantigua en la coordinación y producción, el compañero Carlos Gutiérrez en los audiovisuales. Vámonos con los titulares que este viernes 11 de octubre nos ha dejado para nosotros con todos los hechos acontecidos durante la jornada del día de ayer y la que va desarrollándose a medida que este espacio avance. El Ministerio Público pidió y los jueces decidieron dictar 18 meses de prisión contra Hugo Veras, Jochi Gómez y otros imputados por el caso Camaleón. La jueza del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso una pena de 18 meses, año y medio de prisión preventiva contra José Gómez Canaán, mejor conocido como Jochi, el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre Intran, Hugo Veras. Así como también Pedro Vinicio Padomán Ibáez, ex encargado del Centro de Control de Tráfico del Intran, principales acusados en el caso de que envuelve el contrato de la red semafórica. Decenas de personas estuvieron en una protesta en la tarde de este jueves frente al Congreso Nacional contra el proyecto de ley de reforma fiscal que depositó el Poder Ejecutivo en la Cámara de Diputados porque consideran que lesionará a la clase media. Hemos dicho aquí lo sostenemos, hay que escuchar a cada uno de los sectores y estos sectores incluso de personas jóvenes, profesionales, de gente que se ha tomado el tiempo de conocer sus derechos, de conocer sus deberes. Muchos de ellos tienen una gran capacidad discursiva, creo que el movimiento Única Vía hizo un gran trabajo porque ese tipo de escogencia de tema y de convocatoria me parece que tiende a crecer con el tiempo y creo que la conciencia del contribuyente deberá irse fortaleciendo. Así que felicito a Fernando y a todos, a Fernando Abrego Han y a todos los que allí convocaron, creo que es un tema de interés de los dominicanos y que tarde o temprano insistimos deberá formar parte de la primera articulación de interés en temas de comicios, en temas de elecciones, en temas de propuestas, en temas de la sincerización del discurso político, este tipo de protesta. Siempre, obviamente, que se haga así, así como se hizo, con un gran comportamiento cívico. La Asociación Dominicana de Productores Esrón Adoprón y la cervecería advierten que la reforma fiscal afectará sus ventas. Aquí tuvimos la presencia, precisamente, doña Circe Almanzar, acompañada de especialistas y generalmente también, lo más importante, con un discurso claro sobre sus razones y argumentos. Hay productos, hay mercados, hay ocupaciones, hay sectores que tienen circunstancias. Y ese sector, esencialmente, ya ha tenido antes toda la carga posible, incluso más de la sugerida por parte de esa visión de los famosos impuestos al pecado. Esa idea de que la primera víctima de cada incursión fiscal, de cada incursión del Estado, intentando conseguir financiación, debe ir dirigida hacia los llamados vicios sociales, que son prácticas que pueden ser mal vistas desde cierta moral, pero que son practicadas por la inmensa mayoría de la gente. Y en ese sentido, los juegos de azar, el consumo de alcohol, tabaco y otras prácticas, pues, tienden a ir siendo demonizadas fiscalmente a un punto que muchas veces, si no se obtiene un punto de equilibrio, lo que se hace es generar un espacio que va a ocupar el mercado negro, que va a ocupar la actividad no regulada. Está comprobado, lo insistimos aquí, la evidencia empírica dice, esos hábitos no cambian y se transfieren. La gente no deja de hacer eso para jugar cartas, ni deja de beber eso para beber té. La gente intentará conseguir lo que se de alguna manera puede y de alguna manera escapa ese recio control fiscal y muchas veces lo hace al costo de su salud. Estos estímulos forman parte del historial de la humanidad y hay que entenderlos y tratar de aplicar políticas bien diseñadas. El presidente Leonel Fernández calificó como un bombazo, fue el término que utilizó la reforma fiscal del gobierno. El presidente de la Fuerza del Pueblo considera que pone la mayor carga de la recaudación en los pobres y la clase media, lo cual es una opinión válida, viniendo de un gobernante que en tres oportunidades estuvo al frente del solio presidencial, pero al que evidentemente, porque donde él compra a otros le venden, le van a señalar las reformas realizadas, tanto las que cargaron también al pueblo dominicano y a las clases medias, como las que posiblemente no se hicieron de manera tan profunda y de una forma tal vez suficientemente abarcadoras como debieron haberse hecho y que tal vez hubieran podido haber prevenido esto que hoy tenemos, la reducción de un déficit que en su momento ya amenazaba con llegar y que él mismo reconoció al presidente Fernández en su participación en aquel debate de los candidatos. Creo que todos los candidatos estuvieron hablando de la necesidad imperativa de una reforma, aunque obviamente ahí no había tiempo para que ellos trataran detalles de cómo tal vez proponían que debía ser. Lo decimos porque ahora tal vez es muy fácil después de haber entendido que era necesario tomar el toro por los cuernos y hacer una reforma, bueno, pues ahora decir que no es el momento o que no debía hacerse, eso habría que tomarlo en cuenta también. El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, designó una comisión especial para el estudio y análisis del proyecto de ley de reforma laboral. De los Santos informó que el Senado fue apoderado este jueves de la iniciativa de ley sobre la modernización y actualización del código de trabajo remitido por el Poder Ejecutivo. Sobre este tema quiero decir algo más adelante, porque por primera vez noto gente, y gente que aprecio su inteligencia y su brillantez, hablando sobre el shock de propuestas, porque parece que por primera vez vamos a tener a los congresistas trabajando y encima nos vamos a quejar. Vaya. Las internacionales, el huracán Milton, ya su estela comienza a verificarse, se diluye su efecto sobre el terreno, comienza a salir, lamentablemente, pues toda la estela de destrucción, muerte, daño enorme a la propiedad, a la acumulación de esfuerzo, que es la propiedad privada y pública que han realizado las comunidades del Estado de la Florida. Y bueno, mientras tanto, además de los tornados, inundaciones, la grave afectación al sistema eléctrico, que allá tiende a recuperarse quizás de una forma más rápida, pero en sociedades donde hay una cultura de servicio con fallas mínimas o casi inexistentes, las afectaciones suelen ser mucho más dañinas porque la sociedad va perdiendo cualquier tipo de alternativa, el uso de plantas o de inversores o cualquier otra estructura de auxilio, bueno, pues va cayendo en desuso y la gente se deshace de ellas y va quedando a la intemperie cuando se presentan este tipo de situaciones. Se estaría estimando de hasta 60 mil millones de dólares a los años, aunque es un cálculo todavía a priori. Esto deberá ser más adelante consensuado con otros organismos, incluyendo las casas de seguros, que de seguro van a tener, valga la redundancia, van a tener un cálculo muy aproximado a la realidad. La Fiscalía Boliviana, y esto es importante, lo que está ocurriendo en este país de Sudamérica, anunció una orden de aprehensión contra Evo Morales, nada más y nada menos el líder político, cocalero, sindical, actualmente fuera del poder, lo cual, hay que decirlo, lo tienen en estado de frenesí, estar fuera de la silla presidencial. Y entonces, si el que ocupa la silla presidencial no es simplemente un musú al que ellos ordenan y mandan, se convierte inmediato en un traidor. Y mira que Arce es de la misma cuerda ideológica de él, creen las mismas tonterías y todo lo ha habido y por haber. Pero definitivamente hay un enfrentamiento, cuasi guerra civil entre seguidores de Moreno y Arce. Yo no voy a juzgar esta acusación porque tendrán que ser los jueces. El sistema judicial boliviano por ahí no es tal vez el más confiable, pero es el que, entre otros, Evo Morales diseñó y parió. Así que si algo ocurriera, solamente sería una consecuencia de lo que él generó. Ahora, las acusaciones relacionadas a las relaciones con menores de edad son antiquísimas, no son de ahora. Hay una lamentable cultura en toda América Latina, esto no es solo Bolivia, esto incluye la República Dominicana, donde hemos tenido senadores, diputados, alcaldes y gente muy asociada al poder político a la que le da tres pitos lo que las normas digan con respecto a las leyes de mayoría de edad de las niñas, de las adolescentes y todavía incluso de los posibles canales a la emancipación que existían y que ya han sido de alguna manera también cerrados algunos. Bueno, América Latina y el Caribe tuvieron un crecimiento PIB del Producto Interno Bruto per cápita de casi cero entre el 14 y el 24, ante la falta o fracaso de políticas de desarrollo productivo. Esto es interesantísimo, según afirmó el Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo, dirigido por Tomás López Teixeira. No vamos a entrarnos en este tema ahora, será tal vez objeto de un comentario más adelante porque es la perfecta demostración de lo que ocurrió con el ciclo de las materias primas en América Latina que fue aprovechado por obviamente populistas de toda calaña y esencialmente unos fueron más aprovechadores que otros haciendo política obviamente de repartición de una riqueza que brotaba de la naturaleza y que permitió acumular una gran cantidad de dinero que no sirvió para desarrollar ni infraestructuras ni elevar niveles de educación, de salud, sino para un asistencialismo, para un clientelismo y convertir a la sociedad completa en sujeto electoral haciendo del que producía una especie de perseguido y provocando como ocurrió lamentablemente sobre todo en la República Bolivariana de Venezuela un éxodo primero de los capitales, luego de los dueños de esos capitales y finalmente de los empleados más calificados de las inversiones de esos capitales y finalmente de todo el que podía irse, engancharse hasta el ala de un avión hombres armados invadieron otro pueblo al norte de la capital de Haití el jueves disparándole a la gente y prendiéndole fuego a casas apenas una semana después de la masacre de 155 personas en la región central del país en un primer momento se desconocía la cifra de estas víctimas pero hemos ido conociendo detalles de este tema que organismos internacionales vimos el día de ayer, incluyendo Initiative Global, estuvieron tratando sobre la violencia en Haití investigadores forenses de la Universidad de Granada, liderados por el Catedrático de Medicina Legal José Antonio Llorente, confirmaron este jueves que según la investigación que han llevado a cabo los huesos de Cristóbal Colón enterrados en la Catedral de Sevilla que está en Andalucía pertenecen efectivamente al navegante este tema es interesante porque por muchos años, por siglos se decía desde Santo Domingo que aquí estaban, estaban en el Faro a Colón se decía en Cuba que allí estaban y que estaban en su, me parece que su catedral pero se decía también en otros lugares, en varios lugares del viejo continente que allí reposaban, que allí estaban y bueno, alguien tenía que mentir a menos que hubiera ocurrido algún tipo de cálculo y desde participación de la osamenta del almirante cosa que dudamos mucho por el prurito católico y religioso sobre los restos de las personas lo dudamos mucho alguien tenía que mentir y quizás no lo hicieran con la más mala de las intenciones pero evidentemente que se prorrogó un mito que luego llegaba a la tecnología el carbono 14 la identificación de del restos y de sus componentes incluyendo la posibilidad de llegar al ADN tarde o temprano tenía que ocurrir demasiado tardó la identificación de un equipo científico de este tipo de cosas así que bueno esto yo sé que forma parte de la idiosincrasia de América Latina nos discutimos quién tiene la catedral más vieja discutimos quién tiene la zona colonial más vieja lo que no podemos discutir es lamentablemente quién tiene el proyecto de desarrollo nacional más exitoso más próspero y de más tiempo es una lástima que ahí sí la discusión desaparece por su por obra de arte bueno esto es importante miren señores rápidamente así de manera puntual un par de temas brevísimos en estos minutos antes de entrar con nuestros compañeros el Consejo Nacional de la Discapacidad CONADIS es una institución que como su nombre indica debe velar por los mejores oficios y políticas y construcción de una sociedad menos hostil a las personas discapacitadas el modo de elección de la dirección del CONADIS va incluyendo una terna que desde un número mayor va estudiando los perfiles y se va reduciendo y de esos perfiles que van quedando generalmente con gente muy capaz desde ahí sale entonces quien va a dirigir los destinos de esta institución dentro de ese grupo que queda porque sé que ese proceso está avanzado me consta ese embudo ya está en la parte más fina hay dentro de ese grupo dentro de esa terna una persona a la que yo responsablemente a título individual y también por la propia participación que ha tenido con la misma Z 101 y con la Z con el pueblo cuando nos ha ayudado mucho sobre todo a Roberto en sus afanes y antes a otros directores o colaboradores que el espacio tuvo en materia de asistencia a quienes así lo necesitan y es una persona que además de tener estas aspiraciones es capacitado es un abogado litigante que nunca ha dejado de participar en los tribunales de la República Dominicana habló de Mónico Sosa Ureña Mónico es un hombre al que la naturaleza le negó el placer de la visión el sentido de la visión pero en contraprestación a poder ver y palpar como lo hacemos los demás a través de las retinas Dios entonces le dio como enorme compensación la posibilidad de tener esa sensibilidad que tal vez su iris no tiene a través de su corazón enorme su sensibilidad pero sobre todo un cerebro con una capacidad extraordinaria y como tiene ocurrir muchas veces con estas personas que desarrollan un gran olfato un gran sentido del tacto de la ubicación simplemente impresionante el señor Sosa ha desarrollado una carrera en términos legales políticos institucionales que demuestra que esa sensibilidad en su caso es simplemente impresionante tiene un proyecto tiene un plan tiene una idea de qué hacer de cómo vincular los recursos que son asignados que son muy pocos pero igual con los que se deben lograr cosas y con los que se pueden lograr más siempre y cuando el uso correcto transparente bien medido de lo que recibe puede incluso permitirle a Conadis dado su enorme nivel de autonomía que la ley le da acuerdos importantes con organismos internacionales que pueden ser aprovechados y que deben ser aprovechados la sociedad dominicana tiene un enorme pasivo social de discapacidad tanto por elementos congénitos como por elementos producidos por una serie de fenómenos como son los accidentes sobre todo los accidentes de tránsito la enorme cantidad de pasivos traumatológicos y de una gran cantidad de los que se producen también en la temprana niñez y que terminan dejando una gran cantidad de nuestros dominicanos y nuestros hermanos nacionales en una situación de dificultad física para operar caminar tal vez acudir a un lugar pero que no dejan de ser gente que tiene dentro de su cabeza un cerebro enorme y que pueden con la ayuda adecuada ser educados y capacitados instruidos y absorbidos también por el tejido productivo que pueden encontrar sobre todo ahora que las habilidades blandas tanta importancia tienen en el manejo de algún tipo de software cualquiera pues pueden ser unidos al trabajo productivo y esto está más que demostrado en otras sociedades está más que demostrado en muchas otras partes del mundo pero pudiéramos empezar incluso por lo más simple seguir presionando educando concientizando sobre todo por la forma en la que hemos construido y desconstruido nuestra ciudad nuestras aceras nuestro entorno a seguir tratando de hacerlas menos hostiles a la gran cantidad de gente que necesita la certeza de una acera donde no esté destapado un inbornal y vaya a caer por ahí un ciego como ha ocurrido antes o las situaciones de las personas que tienen que trasladarse de un lugar a otro y la ausencia y la inexistencia casi completa de rampas y de lugares de acceso preferencial ya muchos negocios obviamente han ayudado tienen como responsabilidad social haber involucrado en sus espacios en sus formas de manejo de flujo espacios para este tipo de personas y eso habla muy bien de ellas pero no ha sido suficiente todavía hay que seguir hay que insistir hay que seguir empujando en la dirección correcta y creo que para que eso se logre el Consejo Nacional de la Discapacidad debe tener una persona de ese nivel de sensibilidad así que Mónico desde aquí me apoyo me abrazo y ojalá que quienes toman en cuenta esta terna quienes están tomando en cuenta este trabajo pues seleccionen a ti o a alguien con tus mismos valores bien señores ya finalmente me reía yo el día de ayer cuando después de muchos años nosotros en estos micrófonos solicitando que el Congreso de la República Dominicana eleve su producción eleve su productividad eleve su eficiencia su nivel de compromiso y ponga a prueba todo aquel que se pasó todos esos años diciendo que quería ser congresista o que quería mantenerse en el Congreso entonces que cumpla porque todo puesto así como tiene prestaciones así como tiene compensaciones salariales y de todo tipo entonces tiene obligaciones yo por eso pierdo muy poco espacio de tiempo y perderé cada día menos hablando de criticar una serie de salarios del sector público a mí me encantaría que el estado en el que yo sueño un estado minarquista con el número adecuado de servidores públicos sean todos muy bien pagos y que el servicio público pueda brindarle a profesionales a personas de diferentes oficios y vocaciones una alternativa sana saludable y esto pudiera lograrse obviamente con el estado adecuado pero lo que quiero decir es en el caso de los congresistas para muchos años que nos pasamos exigiendo que trabajen que laboren que le den uso a las herramientas que tienen a su alrededor y que son pagadas también por el contribuyente sus equipos de asesores entonces ahora que estamos en un periodo que se había anunciado que no llega de sorpresa donde tienen los textos y las reformas no, 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 no yo no voy a a unirme al coro del muro de los lamentos de los lamentos de Jeremías de que es demasiado trabajo no, no, no hay que trabajar y no se tiene que aprobar nada en tiempo récord olvídese de eso mientras más temprano llega mejor para que se discuta y se debata y si la oposición tiene que seguir haciendo su trabajo incluso del propio oficialismo las corrientes tienen que hacer su trabajo porque ahí tiene que imponerse algún día el nivel de representación incluso por encima del nivel de militancia política que los congresistas de nuestros pueblos de vocación agrícola piensen sobre la base de las características físicas y producción de sus provincias y sus municipios la vocación minera la vocación industrial la vocación comercial y de servicios de la misma manera que la transformación de espacios en otros tipos de generación de riqueza así que hacer su trabajo olvídese el exceso de trabajo la población lo conoce muy bien la población en general dominicana trabaja mucho demasiado pasa demasiado trabajo para generar la riqueza que genera el salario que genera y el estipendio que llega a sus bolsillos eso no va a matar olvídese a ningún diputado ni diputada ni congresista no me uno a ese coro de gente que está queriendo ver una mano negra que quiere generar sobrecargar a nuestros pobres congresistas no 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 esto es lo que queremos un congreso trabajando intensivamente por las leyes y las reformas que se necesitan aunque haya que cambiarlas y modificarlas sobre la base de una discusión plena así que bienvenidos sean los folders a las mesas de nuestros congresistas para que puedan leer e instruirse y tomar las mejores decisiones no porque las mande su partido sino porque sean las que más les convienen a los que le votaron y los que no le votaron porque son todos los ciudadanos a los que representan vámonos a la pausa y cuando retornemos en este día 11 de octubre estará arrancando la ronda de comentarios este viernes el gobierno de la mañana gobierno de la Z101 llévatelo cundo ¡Gracias!